Debate nuevo, ya sabemos que todos son vasos comunicantes, que es Albert Rivera como líder nacional. Yo lo que veo es que, primero, Ciudadanos nació precisamente con vocación de ser un partido bisagra a nivel nacional, eliminando los nacionalismos, es decir, que los gobiernos nacionales no dependieran de los partidos nacionalistas. En este sentido, se han cumplido las expectativas sobradamente en cuanto a representatividad y estrategia. Pero sí es cierto que, por ejemplo, en aquellos lugares donde Cataluña, en primer lugar, Baleares, en segundo lugar, donde ese nacionalismo dejó desamparada a mucha gente y que veían a Ciudadanos como una esperanza, ahí no solo no ha crecido, sino que ha decrecido. Es decir, la razón de ser de ese partido y los feudos donde había anhelo y caldo de cultivo no le han funcionado muy bien. Por lo cual, sin ser tan determinista como Lorenzo, sí que veo que, sobradamente, es ese partido bisagra de ámbito nacional, pero que los tempos han jugado mucho en su contra. Es decir, en las anteriores elecciones generales, Podemos surgió como una fuerza descomunal, con un efecto dominó muy importante y les descabalgó de ese papel de ser el tercer partido. Y ahora, de repente, les adelantan por la derecha con un box que recoge también ese sentir crítico. Sí que verdaderamente es... ¿De verdad establecerá Ciudadanos el ser la bisagra y fortalecerse como bisagra y jugar a ver cómo acomoda todo? ¿O en esa lucha por ser el catch-all party que agrupe a la derecha se puede estampar? Yo creo que es que vamos siempre 30 pueblos por delante de lo que es la actualidad. Lucio, ¿qué te parece? Bueno, si me lo puedo...